Es un lunes de bolsillos nerviosos, los ojos del país puestos en la bolsa de valores y muchos estadounidenses preguntándose si su dinero está seguro. Por eso, hoy, tras el colapso del segundo banco más grande en la historia de Estados Unidos, el banco de Silicon Valley, el presidente Joe Biden madrugó a calmar al país asegurando que el sistema bancario está seguro y los que tenían sus cuentas en esa institución pueden estar tranquilos. El gobierno intervino también para salvar a los clientes del Banco Signature de Nueva York, pero insisten que es con dinero de fondos del sistema bancario federal. En su mensaje de esta mañana, el presidente también garantizó que los administradores del banco Silicon Valley, señalados por el colapso, serán despedidos, que el dinero del rescate no es dinero de los contribuyentes, no son los que van a pagar la cuenta. Y número tres, que los inversionistas que le apostaron al banco no van a ser protegidos porque sus inversiones fueron un riesgo. Nacho, la clave de las palabras del presidente es decirle al país que este es un caso aislado, que no esperan un efecto dominó. Bueno, y esto sin duda representa un gran alivio para pequeños negocios que tenían sus cuentas en ese banco, en el de Silicon Valley, y también en sitios de internet como la página Etsy. Y ahí hay muchos artesanos hispanos que tienen sus tiendas. Esto les garantiza que Etsy les va a seguir pagando. Sin duda un alivio, pero todavía los ojos puestos en la bolsa, Nacho. Cómo no. Y vamos a estar pendientes, Cristina. Gracias.